La FLCC presentó a los dos sospechosos de acabar con la vida del deportista Ronnie Alexander. El crimen tendría motivaciones pasionales. Esto se desarrolla cuando este joven empieza a enamorar con una menor de 14 a 15 años, pero además tenía una otra pareja. Enterada la pareja de esta relación, le pide una muestra de amor y le pide además que la única forma de que le demuestre su amor era matando a Ronnie Alexander Viveros. Lo citan a un lugar, planifican Michelle Durán Vázquez, de 20 años, quien también era enamorado de la menor. Acompañado de su primo, esperan en la oscuridad de la noche y Brian, con una piedra, hace que pierda el conocimiento. La menor es la primera en insertarle los primeros, las primeras lesiones y quien termina de rematarlo es Michelle Durán Vázquez. El análisis del WhatsApp y del Facebook nos permiten establecer este vínculo y se declaran autores confesos del asesinato del joven Ronnie Alexander Viveros. El caso ha sido esclarecido a pocas horas de cometido el asesinato.